El caso de Silvina Luna, ya que volvió a disparar el debate sobre las intervenciones estéticas y para hablar de este tema y para que nos oriente y para hablar de este tema tan serio, es un gusto recibir aquí en Desayunos Informales a Beatriz Manaros, directora del Centro de Quemados del Pereira Rosel y expresidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica, y a Sabina Alcarrás, psicóloga, psicoterapeuta y única especialista en psicoestética en Uruguay. Gracias por estar con nosotras, bienvenida. Placer enorme. Buenos días. Imaginamos que este caso, de alguna forma, estuvieron atentas, ¿no? Lo siguieron capaz que de cerca o no, pero estuvieron muy atentas. ¿Cómo impactó en ustedes el día del fallecimiento de Silvina? Bueno, o sea, creo que cuando acontece algo a nivel médico, genera un caos en el sentido que todo el mundo se empieza a replantear, tanto los especialistas, las técnicas, y tanto como los pacientes, si lo que me hizo es lo que me voy a hacer. Claro. ¿No? La Sociedad de Cirugía Plástica en Uruguay sacó un comunicado en el que nosotros preconizamos lo que es la relación médico-paciente, el ser certificado. Todas las sociedades tienen una lista de cirujanos que están certificados para realizar ese tipo de cirugías. Además, la formación en Uruguay es muy seria y reconocida. Y abogamos a lo que es la seriedad, la relación, y como digo yo, una biblioteca que es la técnica y otra biblioteca que son las complicaciones. Existen las dos, por lo tanto, todo el mundo tiene que conocer las dos. Claro. ¿Y qué pasa con los productos que se utilizan? Bueno, los productos, o sea, los que son los rellenos están los sintéticos y los propios, los autólogos, o sea, como es el injerto graso, por ejemplo, en lo que es los autólogos, los sintéticos tenemos desde el ácido hialurónico, el metacrilato, el, este, ay, bueno, me sale uno que está muy de moda, el radiz y la silicona. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, cada uno tiene una aplicación determinada, un volumen determinado, y hay algunos que están autorizados por el ministerio y otros que no. Cada país tiene reglamentación diferente y autoriza unos y no autoriza otros. Y las cantidades también están reguladas y así es su vez como el tipo de comercialización. Normalmente algunos productos, por ejemplo, por lo que tengo entendido que es usado en Sevina Luna, no fue un producto puro, sino que fue mezclado con diferentes, por ejemplo, lo que tengo entendido que es metacrilato con silicona, con suero, que genera una alteración, ¿no? Pero igual, cada producto tiene su pro y su contra. ¿Y esos que no están aprobados, son utilizados igual? Acá normalmente no, pero, o sea, puede haber algún técnico que lo pueda traer o utilizarlo. Y eso, o sea, ¿está permitido o se hace bajo cuerda? No, se hace bajo cuerda. Y en el caso de que se compruebe que el médico, el especialista utiliza un producto que no está habilitado, o sea, tiene sanciones. Tiene sanciones en la ley. Claro, exacto. ¿Qué herramientas tienen los pacientes para protegerse en eso? Además de buscar en la página del ministerio que el médico esté recibido, que esté habilitado, pedir comprobación, certificación de producto. Puede pedir producto y siempre está el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Uno va directamente al ministerio a presentar las quejas. Hay una oficina en el primer piso del ministerio que se llama Atención al Usuario, en el que uno va ahí y canaliza todas las inquietudes o problemas que pueda tener. Ahora, este tema, más allá de la cirugía específica de este caso de Silvina, creo que despertó también esta polémica o este cuestionamiento de hacernos como sociedad, como mujeres, ¿no?, de cómo nos exponemos o cómo se llega a un punto de poner en riesgo la salud, ¿no? Y en ese sentido, cómo entra el tema de la autoestima, de cómo nos vemos, de la presión que se siente de tener un cuerpo perfecto. Exacto, exacto. Cómo aquí vemos justamente la presión social que siempre estamos hablando, ¿no? Hoy día se habla de una violencia estética, ¿no? Tenemos como esta nueva terminología que justamente hace referencia a cómo, en general, las mujeres, ¿no? Está focalizado más hacia mujeres, recibimos esta exigencia y esta hiper exigencia de la sociedad, ¿no?, de determinados cánones o de determinados modelos a seguir de una estética y de una belleza que sabemos que es imposible de llegar o de alcanzar naturalmente, ¿no?, salvo, bueno, pasando por muchos procedimientos que obviamente están en contra de la salud, en contra de la vida directamente. Tabina, ¿y cuánto dura ese estado de alegría o de un estado positivo de cuando te operás y lográs lo que vos querés? ¿Cuánto dura psicológicamente ese? Y bueno, es muy efímero, ¿no? Es como esto de la satisfacción inmediata que nos dan, bueno, pueden ser las sustancias, pueden ser las redes, ¿no? Que es como ese shock de dopamina, digamos, que llega rápidamente al cerebro y que cada vez va pidiendo más, ¿no? Pero está lo otro. Está lo otro. Porque Cuca dice, ¿qué pasa cuando esa persona genera el objetivo que quiere? Pero, ¿qué sucede cuando esa persona no lo logra? Exacto. Exacto. Porque ahí... Y realmente porque no me pasa por ahí, sino por otro lado. Claro. Claro. Exactamente. Yo creo que el exceso, o sea, por ejemplo, hay todas situaciones puntuales en que tú decís, bueno, yo tengo un abdomen péndulo, se me cayó, tuve embarazos, o sea, perdí mi cuerpo, que todos tenemos, y decís, bueno, cuando entonces eso te genera una depresión segura porque la imagen tuya no es la tuya. Claro, claro. O sea, no es la original. Y ahí tenés la cirugía reconstructiva. Entonces tú haces una dermolipectomía, que es solucionar el problema. Sí, es una cirugía estética, pero no es estética porque tú estás, en definitiva, volviendo a tu estado en el que tú te reconoces. Tú perdés un poco la imagen tuya. Las mamas, luego de amamantar, pasa lo mismo. O sea, hay situaciones fisiológicas que hacen que se altere la estructura del cuerpo y uno la puede solucionar. Si tú me decís algunas estructuras, o sea, unas cosas llamativas, como ejemplo, tengo una cintura de 65 y quiero tener una cintura de 55, la única manera, por ejemplo, de repente es decir, me saco costillas, que se está preconizando hoy día. Entonces, ahí podemos entrar en eso. ¿Justifica sacarte dos o tres costillas para lograr una cintura más pequeña? Ahora, ¿cuál es el límite, Beatriz? Es que... ¿El límite de quién? ¿De la cirugía o del paciente? Y en este caso de las dos, porque seguramente te has encontrado con alguien que te ha dicho, quiero hacerme esto, y lo mirás y te decís, no, eso no. ¿Cuál es el límite? Es muy difícil, porque, por ejemplo, tú le podés decir a una persona, vuelvo a insistir, la biblioteca le explicás, por ejemplo, el sistema costal, es decir, yo te saco costillas, es una cintura más chica, eso da una alteración funcional, puede llevar una complicación quirúrgica, pero de repente la paciente no mide, que yo te lo puedo decir, o sea, no mide de repente, por más que se lo expliques, en la conversación, como en cualquier conversación, las personas centran su interés, o sea, la escuchan en lo que quieren. En lo que quieren. O sea, si tú hablas diez y son tres minutos los que tú te interesan, la persona va a captar eso y lo ves cuando te está prestando atención, tú ves que no está prestando atención y de repente se está focalizando. Y si tú le preguntas qué fue lo que dije, normalmente ni se acuerda de lo que le dijiste. Está bien, Beatriz, pero vos le haces esa explicación, ¿no? Sí. Y que eso le puede generar algún problema. Y la paciente o el paciente te dice, no me importa, ¿qué haces? ¿Se lo haces igual o no te arriesgas? Si estás fuera de los cánones no los haces, pero ¿qué es lo que pasa? Puedo decirle que no, y otro colega, vos le dije que sí. O sea, por eso digo, o sea, es muy relativo, porque las personas, como tú bien planteaste ese tema, se genera una insatisfacción de repente, para ella la insatisfacción de su vida es no tener una cintura de 58 centímetros, por decirte algo. Claro, del cual. Sabina, en este caso, es fundamental tener esta charla de repente con una especialista antes de ir a la clínica a decir, quiero hacerme esto, ¿no? Totalmente. Y es lo que estamos haciendo ahora con la psicoestética, dando este soporte a todos los profesionales de la estética y a los pacientes también, trabajando fundamentalmente cuál es su expectativa previa a cada tratamiento, sea invasivo o no, sea una cirugía o sea un relleno o un peeling, lo que sea. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que están buscando, no? Como hoy decía Lucía, si es una búsqueda más de una satisfacción que pasa por el interior, de algo que tenga que ver con la autoestima, con la gestión emocional, o es realmente un retoque, como hoy traía bien Beatriz, que está perfecto el querer verse bien, es parte de nuestra autoestima, pero obviamente siempre con ese límite y con también esa supervisión en algún sentido de la parte psicológica, ¿no? Claro, en el caso de Silvina Ludena, en ese caso, bueno, quiso verse mejor el tema que cayó en manos de la mente de un asesino, si uno considera las pruebas que está viendo, ¿no? Porque además se creía un dios, porque no solo por diferentes casos que muestran, digo, se metió en partes del cuerpo que de repente no eran las que la paciente quería y él arreglaba a destajo lo que quería arreglar y acomodaba con productos que no estaban autorizados, ¿no? Entonces, en ese caso, es víctima, no es victimario Silvina Luna, o sea, fue a un doctor que le aplicó algo que la terminó matando. En ese caso no tiene que ver con... Ella quiso verse mejor, pero cayó en manos de la mente. También estamos de acuerdo, las exigencias laborales de ella fueron muy altas, que también hay que tener en cuenta, o sea, cuando el medio... O sea, porque todo este tema que estábamos hablando con Silvina, que viene de antes, o sea, estábamos hablando con ustedes, o sea, ¿cuál es el tema? Empezar a educar, como todos los órdenes de la vida, educar que es lo correcto, o sea, nosotros tenemos, hablamos recién, un doble discurso, vamos a comer sano, nos vamos a dejar esto, hacer lo otro, y después la vida real... O sea, es un eslogan que se dice que queda muy lindo. Después no lo aplicamos en nada. ¿Qué pasa con los adolescentes? Y le pregunto a las dos, porque tengo la impresión de que como que hay una oleada de que... Naturalizamos a los adolescentes. Sobre todo, sí, sobre todo las chiquilinas jóvenes que están en la edad de 13, 14, 15 años, que empiezan a cambiar y dicen, yo qué sé, no me gusta la nariz, no me gustan mis ojos, no me gusta la boca, en fin. ¿Cómo trabajarlo eso? Porque acá hay un doble mensaje. Primero, lo que piensan ellas y lo que quieren ellas y tienen que traer la vale a los padres, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Bueno, cuando, por ejemplo, son menores o tienen 17, 18 años y es algo muy justificado, por ejemplo, una nariz, tengo casos, o sea, chicas que si no se arreglaban, o sea, pensaban hasta eliminar, intentan autoeliminación, porque, vamos a entender, estamos en un medio que es muy cruel. Sí, sí. ¿No? O sea, muy cruel. Te pueden hacer bullying porque tu nariz es fea. Exacto, pero las marcan de tal manera que pueden llegar hasta la facultad de derecho, llegar a facultad de derecho y seguir, que le sigan haciendo eso y la paciente reprimirse totalmente o no querer salir. Entonces tú ahí, ya no es solo por un problema estético, es un problema de que la paciente se sienta bien y puede estar en el medio. Por ejemplo, si son menores, en ese caso, tienen que venir padre y madre con un escribano por medio firmar una autorización, ¿no? Y es muy justificado. Y si no, no. Porque hoy las redes están entendiendo, como tú bien dijiste, es que todo es antes, todo es antes, como hasta los jugadores de fútbol, cada vez son más jóvenes para jugar al fútbol, todo lo que se va consumiendo cada vez es más precoz. Claro. Eso es una realidad. Catita, ¿tenías una pregunta? Sí, una breve, muy concreta. ¿Qué pasa al momento de la cirugía? O sea, ¿el médico le hace firmar una autorización, un consentimiento al paciente donde dice la sustancia que va a usar? El Ministerio de Salud Pública, para cualquier procedimiento quirúrgico, por ejemplo, te operemos en un hospital, en una clínica, hay un consentimiento informado en el cual se explica todos los pros y más bien todos los contras. Claro. Todas las complicaciones que tú podés tener. Después, cuando aplicás procedimientos más ambulatorios, como lo que tú estás planteando en el consultorio, hay consentimientos en que se dice que se te va a poner, qué es, qué tú autorizas, o sea, se firman consentimientos. Y eso tiene cierto, o sea, le da cierto amparo al profesional, porque yo no sé si fue así o no en este caso de Silvina Luna, pero yo me pongo en el lugar de paciente, leo, sustancia esto, lo que no tengo idea, doy mi consentimiento. Igual tenés que informarte, ¿no? Claro, se te explica. Bueno, pero si el médico, vos confías en el médico, eso es fundamental. Claro, el tema es que el médico te miente, ¿no? Claro. Es una cosa que después no es. Bueno, sí. Pero digo, ¿eso el médico lo puede usar como soporte, digamos, ante una situación así, como esta? Yo para operar, y cualquier colega te hace, o sea, ya sea, vos te podés explicar, sea un túnel carpeano, sea una estética, o sea, una aplicación de toxina botulínica, Se especifica. Se especifica y todo tiene un consentimiento. O sea, es que yo te conté las complicaciones y que tú las escuchaste o las entendiste. Claro. Y ahí se firma. Se te da una copia, si tú querés, te la llevas. No, o sea, te quiero que tú firmaste, si querés no te la llevas. Otro caso, otra cosa que decían, que no tenía anestesista, lo toquí, y que él operaba. No era cirujano. No era cirujano. O sea, vamos a empezar que es un médico de medicina que no tiene una especialidad quirúrgica, no está adiestrado, por eso no tiene la formación adecuada para aplicar. Por eso normalmente la gente que no es cirujano recurre más a procedimientos no quirúrgicos como... Ambulatorios. Claro. O sea, pequeños procedimientos que se llaman que se pueden realizar en consultorios, pero no tiene una formación quirúrgica. En el caso del, perdón, que hay una anestesia, ¿se requiere siempre un anestesista? Sí. Se puede aplicar anestesia local. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos procedimientos que pueden ser solo con anestesia local. No necesita siempre un anestesista. Depende del tipo de la cirugía, o sea, hasta la mutualista. Hay cosas que hacemos 100% con anestesia local. O sea, no todo requiere un anestesista. Sabina, ¿qué medidas se pueden ir tomando? Porque hay generaciones que ya estamos grandes, de repente los jóvenes ya con el tema de las redes. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar de forma inmediata, a corto y a largo plazo para ir cambiando? Como siempre, recomendamos limitar muchísimo la exposición en adolescentes, chicos, y bueno, a veces hasta por encima de 18 también. Necesitamos la supervisión mucho de los padres en esto, y lo trabajo muchísimo en consulta, por supuesto, cuando son menores con los padres, en limitar la exposición a estos contenidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que hablamos, los filtros, estos cuerpos... Es muy difícil. Fantásticos. Pero bueno, hablarlo con ellos, dependiendo de la edad, y generar esa conciencia de, bueno, que en realidad es un material engañoso, es un marketing comercial, que están queriendo vender determinado producto, determinado servicio, pero bueno, trabajarlo más desde el interior y desde el vínculo con ese chico, con ese hijo. Y por supuesto que, como decía Beatriz en consulta, cuando hay chicas que vienen con esta inquietud, de, bueno, me quiero hacer una rinoplastía, me quiero poner mamas, quiero... Bueno, realmente ver si es algo, como decíamos, que va a impactar en su autoestima positivamente, porque está en una depresión terrible, y si hacemos un balance, vamos a pro cirugía o a pro procedimiento, o en realidad es algo de moda, es algo que las amigas están haciendo, es algo que está viendo en su entorno, o sea, también trabajar esto de, bueno, las consecuencias... Trabajar fundamentalmente la aceptación de cada uno, ¿no? La aceptación, obviamente, siempre y cuando el contexto lo permita y la situación lo permita, pero bueno, justamente trabajar en esta conciencia, ¿no? De cuáles son las consecuencias, tanto negativas como positivas, de hacerte, de realizarte este procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque muchas veces hay expectativas como maravillosas, ¿no? Me va a cambiar la vida al 100%, voy a ser feliz, ¿no? En esta búsqueda de la felicidad, ¿no, Beatriz? Es así. Como constante. Bueno, bajar un poquito esos conceptos a tierra y evaluar siempre con la familia, ¿no? Eso es muy necesario. Yo creo que, y que se entienda lo que voy a decir, esto que pasó, esto triste que pasó con Silvina, de alguna forma es un ejemplo para decir, hey, mirá lo que puede suceder, ¿no? Que nos sirva, que nos sirva de ejemplo. Que nos sirva, por lo menos, de ejemplo en ese sentido. Sí, sí, por favor, que generemos, aunque sea un proceso, no va a ser inmediato, pero conciencia colectiva, como decimos, ¿no? Una conciencia social real y no que en unos meses, bueno, esto se olvide y retomemos. Y que seguramente es lo que sucede. Exacto. Como en las cosas tristes que pasan, lo tenemos presente tres días, cuatro días, es noticia en los medios, y después las noticias se van sucediendo y te olvidás y quedan en el pasado. Bueno, pero por lo menos generar la charla, Diego, ponerlo en la mesa, generar las charlas de la familia, entre el... No sé si les pasó a mi grupo de amigas, si más se generó el debate, hablamos del tema, por lo menos pensamos un poco. Totalmente. Sin duda. Beatriz, Sabina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Dale.